Pa' mi hermanito de gala el que sabe dónde Hace rato que cambió los butrones por polvorones Recuerdos de cuando escribíamos canciones Y le prefiero pintando en la tablet antes que en la cárcel Si estoy rayado no me hablen Que solo con su voz se me olvidan todos los desastres Que te vaya bien en el parque Si no queman etapas hijo debes alejarte Me lo dijo mi padre Y solo así entendí de que gente de vos rodearme Y no es que quiera alejarme Pero tú sigues en las mismas que cuando teníamos 15 Poniendo en juicio lo malo y lo bueno Dando su peso a todo lo que gano y pierdo Ella me quiso cuando no me quería ni yo Porque ella se quedó cuando todos se fueron Aunque ahora casi ni nos vemos Pero le mando un beso cada vez que miro al cielo Check, check Como cuando vuelco un medio Y en su mirada leo negro vales más que eso Pero ya me la suda si me quiere o no Nunca fui de rogarle a nadie Primero yo, después voy yo y después voy yo Con la conciencia limpia y la cabeza estable Me duele que sea así pero es así Casi tanto como venir a Madrid pero es Madrid Me duele que sea así pero es así Casi tanto como verte sonreír pero sin Escupo el cora en el bus a las cinco y media Lágrimas caen más de diez sin ver a mi familia Hijo de puta claro que ella te quería Pa' besar a un borracho de ron apestando a María Y ya no vuelvas a llamarme Ya es demasiado tarde Este desastre toca despertarse Me cuesta respirar he pensado hasta en suicidarme Probando teclas a ver si encuentro dar con mi madre Esta cárcel mental hace tiempo que es infranqueable No se acostumbra que dos voces dentro Se peleen, se hablen, se consuman entre el mal y el bien Que le exige la vida Hace tiempo no siente el sol, la oscuridad la oxida Que por la noche de estampida Esta cabecita loca duerme pero no descansa, no se olvida Que sueña que está en bendición con toda su familia Y se despierte en otra casa mas la casa está vacía Claro que duele enano pero es que sonría Que vuelque en este folio el alma rota, haga la biblia Que vuelva la inocencia que de niño yo tenía Y ojalá volver al tiempo de mis botellas vacías Escuchar sirenas, no pensar en policías Antes de que ataque el cáncer no ver la ambulancia Al momento en que probé mi primera sustancia Volvería y me diría que esa vía no es la mía Que cuando duerme llora el alma está vacía Está perdiendo esencia por no subir la persiana Con ojeras que se han vuelto rutina del día a día Y fumo droga pa' aliviar el dolor pero no me sana Pa' mi hermanito de gala al que sabe dónde Hace rato que cambió los butrones por polvorones Recuerdos de cuando escribíamos canciones Y le prefiero pintando en la tablet antes que en la cárcel ¡Gracias! Gracias.